A muy buenas teteras y teteros, mis pequeñines, y bienvenidos una vez más al canal de la TETERA BASTARDA Hoy vamos a tener un par de turnitos al CIVILIZACIÓN 6 Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Todo está bien, venid con papi Vamos a jugar al Cibi un rato, que os veo muy tensos Lo vamos a retomar exactamente por donde lo habíamos dejado, ¿vale? Ya habíamos, nos hemos quitado de media Felipe Estamos lidiando aquí con unos problemas de bárbaros curiosos, ¿vale? Y nada, nos vamos a dedicar simplemente a limpiarlos un poco Vamos a movernos por aquí, ¿vale? Vamos a ver, vamos a matar Sí, vamos a disparar, lo único que podemos Vamos a reventar a este hombre No paran de salir, ¿eh? Así que necesitamos limpiar ese campamento bárbaro cuanto antes Molaría ascender, si tuviéramos dinero, esas cosas Eh, vale, pues nada, tíos Simplemente, pues, de buen tranquileo, ¿no? Buscando nuevas tierras para colonizar ¿Vale? Activamos momento de inspiración para feudalismo Estoy por quitar esto de aquí, ¿vale? Porque esto es mío y yo no he autorizado ninguna mina ¿Vale? Además ni siquiera la están explotando Así que, tío, venga, vamos a quitarnos esto de encima Vamos a seguir inspeccionando un poco la zona En estas maneras en 11 turnos, ahora Eh, podremos navegar en aguas profundas Vamos a ver, guitarra, amiga mía Vamos a declarar amistad, ¿no? De momento no llamaría esto amistad Bueno, al parecer mil años juntos No dice absolutamente nada El belicismo es el problema Vamos a hacer un trato, ya no tenemos ni nada Ni nada Puff, ¿podríamos darte esto por esto? Aunque ya tenemos café, ¿no? Ya, entonces, ¿por qué no quitamos el café? Y me das un poco de oro Lol Mmm... Vale Eh, sí, venga Vale Vale, vale, vale Venga, así mucho mejor Te podrías quedar en la puta chusta Pero... pero bueno A ver Entonces Creo que han ajustado la IA Para que ahora, en plan, te sepa calcular Cuánto está dispuesto a darte, ¿sabes? Bueno, no te da... o sea, si... Precisamente por lo que... Lo que ha pasado con Felipe me ha hecho sospechar Eh... si... Normalmente suelen tirar al loro por turno O a lo plano Pero no te dan las dos cosas A no ser que estén muy desesperados Vale, este hombre se tira de aquí Y estaba claro que se iba a sentar en esta zona Vale Vamos a ver si por algún caso él me quitase A ver qué pasa Vale, pues barremos a esto... A esta escoria Escoria rebelde Vale Y no voy a volver a cometer el mismo error De sacar a este hombre No, no, no No, no Ya aprendimos la lección Vale Eh... vamos a seguir inspeccionando por aquí Molaría un montón que en el mar interior hubiese... Eh... islas o algo por el estilo Molaría un montón Para colonizar La verdad Entonces vamos a quitar la mina de aquí Vale Eh... lo matamos De hecho Es que es una lástima no poder disparar con este hombre Eh... no sé si moverlo aquí y que se mate solo Sí, porque además no sabemos que es lo que hay Así que venga, que se mate solo Y aquí vamos a hacer el pastizar Vale Eh... vamos a ponerlo aquí Vale Ahora nos salen también unos cuantos campuses Y vamos a hacer unas cuantas bibliotecas Y deberíamos ir bastante bien en ciencia Por cierto, el cultura Vale Cultura Vamos, eh... Aquí simplemente por turismo Vale Pero, eh... Ganamos más que guitarra Ganamos más que un huevo de gente Entonces No me preocupa el tema cultural El tema cultural estamos yendo bastante bien Vale Pues venga Eh... desbloqueamos el momento eureka en construcción Aquí está Lisboa Que quiere entrenar a un caballero Si te traen un restriction de la OPAC ¿Qué tal? ¿Qué te parece eso? Vale Entonces Aquí te queda Una carga ¿Y qué podemos hacer contigo? Vale Aquí ya hemos terminado el... El... Señor este Podríamos hacer un comerciante también Así de buen rollo Y... Rápidamente Espera que me acabo de desenchifar los cascos Vale Eh... Podríamos hacer un comerciante O podríamos hacer ya el colono Yo creo que vamos a ir directamente por el colono Vale Y antes de que... Eh... Y aquí en Adelaida Es que necesita... Me gustaría pillar un constructor Porque me gustaría dejar puesta ya la zona industrial En Canberra Pero bueno Como los vamos a tener que hacer igualmente Vale Vamos a fortificar aquí Este hombre lo dejamos tal cual como está Vamos a... A inspeccionar A ver dónde está esta mala gente Entonces... Eh... Yo creo que podemos dejarlo dormido O podemos recoger la... La piedra aquí También Porque tarde o temprano la... La íbamos a cambiar Aquí hemos dicho que íbamos a poner un teatro Me parece Sí Ahí íbamos a poner un teatro aquí Vale Porque... Aquí va a ir la conca del Rur De ser posible Entonces vamos a quitar esta piedra Que no sé si deberíamos hacerlo, ¿verdad? Vale En realidad estoy adelantando a este tío mucho Y no debería Eh... Vamos a explotar aquí Las naranzas Eh... Venga Aquí vamos a bombardeo cultural De puta madre Todo esto ya es nuestro Perfecto Aquí unos station de la UBAC Que van a caer Pero... Uff... Ricos, ricos, ¿eh? Vale Entonces sí Vamos a dejar hecho el colono, ¿eh? Vamos a dejar hecho el colono Este quiere darnos te por hierro Y naranjas Eh... Nada Sé que... Sé que me darías mal ¿En serio, tío? Pues nada, pasando 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 No te voy a dar un recurso estratégico Que está claro que necesitas Si no, asiéntate aquí Venga, ten pelotas, macho Esta gente, tío Vale, está aquí el campamento bárbaro Han salido a... En cuanto han visto mis arqueros Un campamento bárbaro, tío Extraña visión Vale, pues parece que nos vamos a encontrar Tardo o temprano Eh... Te queda una carga Podemos explotar el vino aquí En realidad podemos explotar el café Para tenerlo ya Vale Eh... Le podemos disparar Venga, le disparamos Eh... Entonces hemos terminado aquí Aquí queremos pillar El... La zona... No, aquí, perdón Aquí queremos pillar la zona industrial Y necesitaríamos también otro constructor Entonces la biblioteca se termina en cinco turnos El constructor se termina en cuatro Eh... Tenemos asignada la poli... ¿Qué, qué, qué... ¿Qué? Ah, vale Más 30% a la producción de constructores Vale Eh... La de industria marítima la podemos cambiar ya En realidad, eh No, no vamos a crear más barcos Al menos por el momento Entonces... Eh... Y si encuentro zona interesante por aquí Vale Yo creo que deberíamos ponerse a los colonos Lo que me interesa sobre todo es ahora Eh... Un campus aquí que ya lo tenemos terminado Aquí se va a terminar otro En Madrid en cuatro ponemos otro En Sevilla necesitamos llegar a siete Para poner otro Y aquí en Barcelona necesitamos cuatro Entonces es eso Necesitamos crecimiento en las ciudades Entonces... Igualmente estoy por hacer el constructor aquí Vale Y luego hacer la biblioteca ¿Cómo vamos en puntos de gran personaje? Eh... Dos con tres Tres Eh... Lo que pasa es que ahora empezaríamos a ganar Tres con tres Mientras que este tío solo gana tres Y en cuanto salga a este otro campus Ganamos cuatro Vale Vale Venga Entonces en Barcelona Podemos hacer que se haga un monumento Le podemos ponerse a hacer La idea podríamos ponerle a hacer a este tío Constructores, eh Y demás Barcelona podría ser una... Una ciudad de... De... Trabajos menores ¿Qué os parece? Yo creo que sí Además tampoco me interesa... Ya hay bastantes casillas por aquí Y... Está bien O sea... Es que es muy... Es muy triste Así que sí Venga, vamos a ponerle a hacerle constructores y demás Vale Y a Adelaida sobre todo me interesa... Me interesa que crezca Y también me interesaría ponerle el... El campus y demás Pero bueno Ahora en cuanto se termine el feudalismo Vamos directamente a por gremios Vale Aguantando Alguien ha saqueado algo... Por alguna parte Lo he oído Vale Vale Pues no parece ser que haya islas Por lo menos... A ver, queda todo esto por descubrir Pero bueno Vamos a elegir producción Aquí podríamos incluso hacernos otro constructor Vale Simplemente para trinarnos ya todos hechos Y después de hacer las bibliotecas Así que sí Venga, vamos a hacerlo Vale Vale A ver si quieren más chulo si tú o yo Vale Eso le... Sí Ahora es como nos ataca y se muere Así que venga Entonces no sé si moverme de aquí, tíos Yo diría que no No debería Otra vez que están choqueando más cosas ¿Dónde, tío? Vale Vamos a cambiar la política de la industria marítima Y le vamos a poner... Bueno Servilumbre Sí Que eso nos va a hacer falta ahora Podríamos poner... Esto La de colonos Venga Full desarrollo del imperio De todas maneras Tal cual como está la expansión Va a haber un punto En el que poner ciudades a tomar Eh... Donde Cristo perdió las sandalias No... No renta, eh Vale Entonces Aquí hemos terminado el granero Hemos dicho En Sevilla Que necesitamos que crezca Aquí entonces Vamos a darle al cuartel Y le damos un poco más de producción ¿Nos llevamos la kill con este? Bueno, nos la llevamos con este Venga A ver si ahí Por algún caso la ascendemos No Vale, ahí está el campamento bárbaro Vamos a movernos con cautela Y sigilo Entre los bosques Entonces ya Es lo que os dije Ya os haré un review ¿Vale? De todo Aquí un chichinitzalo peta Ya os haré un review De hecho estoy Estoy ya en ello Vale Eh... Bueno, pues entonces Creo que vamos a poner Reservación automática Vale Aquí entonces Quitamos la piedra ¿No? Hemos dicho Podríamos acelerar entonces El crecimiento del colono O quito el bosque primero Vamos a quitar el bosque primero Sí Venga Que es lo que más urge ¿No? Si quiere poner la zona industrial ahí Eso sí Ahora vamos a perder Los buffos de adyacencia De... De esto Que da gusto Por el atractivo Vale Eh... Primero de todo esto Vale Podría haberle limpio El capapeteo Ahora, ahora, pero Como si es gilipollas Si le pega primero Con la arquera De estas maneras ¿Lo matamos? Venga, lo matamos ¿No lo matamos? Absurdo Bueno Eh... Venga Café Para saca No es una mala casilla Pero todo luego Cuando las plantaciones Luego se vuelven muy top Muy, muy top Aquí también podríamos Hacer otro colono Y si nos ponemos aquí Donde los Clips of Dover Vale, por aquí hay otro Maldito guerrero ¡Joder! Esta zona está plagada Vamos a hacerle esto Que se ponga con ¿Con qué? Con la biblioteca ¿Vale? Que se haga la biblioteca Aquí hemos terminado el faro Podríamos ir a por alguna maravilla Incluso Que nadie se está Focuseando en eso Pero quiero Que quiero No sé De verdad que no sé Por qué esta casilla Ha perdido el atractivo Antes tenía Impresionante Deberían ser cinco No sé Dios Y aquí Va a salir El campus En breves Para poder construir Lo quiero decir Entonces No, no A lo mejor no nos mata Ir a por una de estas ¿Y cuánto sería La gran fara? 17 turnos Y no he visto Nadie por la costa Hombre, por aquí Podría haber alguien Pero que yo vea De momento No hay nadie En la costa Que se esté haciendo Maravillas de costa Así que Podemos intentar Hacer el gran faro Además el gran faro No es malo ¿Qué es el que Hacía exactamente? Es un movimiento Para todas las unidades navales Eso es guay Debo construirse la costa Y vale Creo que era el coloso En realidad Lo bueno Claro Sí, era el coloso Bueno Podemos conseguir A ganar faro igualmente A ver si A ver si tira bien la cosa Aquí de verdad Que me quiero hacer Vamos entonces Hacernos otro constructor ¿Vale? Podríamos en realidad Hacernos un campamento También aquí Pero creo que también Necesitamos un poco el dinero ¿Cómo va el tema del atractivo? Esto es nauseabundo Nauseabundo Y Es que necesito Necesito que crezcan Aquí las fronteras ¿Cuánto queda? Ocho turnos Y se va a expandir para allá Necesito Necesito pasta Entonces Estoy por construirme un Claro Pero si es que Si estoy dispuesto Nada Vamos ¿Podemos hacer un comerciante? Vamos a hacer un comerciante Con él Incluso podríamos hacer El No, venga Vamos a hacer un constructor Vamos a petar ahora Todo esto de esta edición Del outback Vale Ahora Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo creo que lo primero Lo que fuman Es esto ¿Vale? Entonces Los guerreros Tampoco me preocupan tanto Es hora de Es hora de correr amigo Vamos a ponernos En fortificación Este Este tío se carga Al guerrero No problemo Vale ¿Y dónde tengo mi batidor? ¿Qué está haciendo? Ah, está aquí ¿El batidor enemigo? ¿Cómo se? Está loquísimo Joder tío Esto está petado Venga Pues Ya tenemos un colon Vamos a darle aquí Entonces al bosque Vale Podríamos Hacer un constructor También O podemos hacer Como decía Tiene un turno Entonces Colono Where do you go? Yo creo que Nos podemos poner aquí ¿Vale? No sé muy bien Que es lo que hay Por esta zona Pero me mola tío Además aquí hay Un puerto guay Tenemos acceso a azúcar Entonces ¿Sabes lo bueno? Lo bueno Es que dejé aquí Un soldado con espada Así que Nos podemos ir para allá De todas maneras ¿De dónde tardaríamos Menos? Aquí No podemos asentarnos Y esta casilla En verdad Es una mierda Pues Qué pena tío Yo pensé que lo único Que tenía Perdón De bueno Los creeps out over Era Que si te podías asentar ahí Pues guay Me parece ser que no Entonces Teniendo eso en consideración Es que ¿Dónde no? Bueno pues nada Venga Vamos a ponernos Vamos a ponernos Por aquí 32 turnazos No os lo perdáis Vamos a llevarla ahí Vale Entonces En Madrid Hemos terminado el producto Final Vamos a hacer un Campus Me urge Me corre prisa Y aquí tenemos Tres de adyacencia Lo que pasa es que Si quito la piedra de aquí Hombre Puedo quitar la piedra de aquí Sacrificar uno de producción De esto Pero Hacer unos Unos Station De la OPAC De puta madre Y aquí Tenemos dos Por el atractivo De la casilla Es encantador Creo que si la quitáramos Le añadiríamos El atractivo Impresionante Pero Venga Vamos a confiar En que haremos La torre Eiffel En un futuro Vale Vamos a mandarse La zatusa Y ya nos convertimos En su cerano suyo Bueno Por fin alguien Que nos quiere Tío Vale Entonces ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo creo que vamos A ir quiteando Acabaremos con nuestros enemigos Y si seguís ayudándolos También acabaremos con vosotros Eh Perdona Federico ¿Es tu turno? No Pues mientras no sea tu turno No me digas Cómo tengo que Manejar mi imperio Tío Mamarracho Vale Entonces Bueno aquí es que Tarda 27 Mierda En realidad tendría Que haber hecho El constructor Si soy Mongolo Bueno no pasa nada No pasa nada También me molaría Otro batidor Tío Para investigar Esto de aquí Lo que pasa es que Aquí hay campamentos Bárbaros De los que nadie Se está encargando Y esto tiene pinta De que está petado Vale Uff Yo creo que Podríamos buscar oro Podemos mandárselo A Mayapallit Recibimos un poco más de fe Y le caemos un poco mejor A esta señora Como lo veis O nos centramos En nuestras propias ciudades No venga Vamos a intentar Llevarnos bien En líneas generales Además es oro Vale Entonces Valoro el oro Vamos a mandárselo A Mayapallit Esto es una maravilla natural Ah no Ah pero esto Esto que es Pechichinitsa Si Si Yo también lo habría hecho Tío Y esta ciudad Se va a poner muy bepino Con esa maravilla Empezar a generar Una de cultura Lo flipas Vamos a hacer entonces Un constructor Vamos haciendo tiempo Vale Y aquí entonces Deberíamos Hombre Si nos quedamos fortificados Aguantamos Y aquí podemos atacar Podemos atacar En efectivo Y wonder Entonces vamos a pegarle Aquí vamos a dejar fortificado Lo que pasa es que este tío Está entero Puede que muramos Todo se ha dicho Si nos movemos aquí Minimizamos daños Porque Este de aquí Puede atacar a este Pero se va a morir Este de aquí Solo puede atacar a este Por la zona de control Así que si Venga vamos a moverlo Joder tío Los barbaros macho Vale Le damos Solacienega ahí Eso debería haberle dado Un poco más de alimento No entiendo por qué No Pero bueno Entonces vamos a dejar puesta La zona industrial Ah no coño Era esta Ah No No Bueno En el siguiente turno El siguiente turno Más Más 2 de oro Por la mejora del barco Pesca Vale Este soldado con espada Se paga solo tío Época del renacimiento Vale Aquí Ah vale Ya se ha actualizado Entonces Vamos a quitar aquí también La ciénaga Vamos a hacer esto En teoría aguantamos En teoría Vamos a elegir producción Aquí hemos terminado el granero Que se dé Con un monumento ¿No? Sí Y aquí va a salir ya El constructor Estas ciudades Se tienen que aprender A mantener solas Además ya podemos navegar Por aguas profundas Vale Alemania Se está expandiendo Indonesia ha construido Una zona industrial Vale Vale Oh my gosh Este hombre es un dios Este hombre es un dios Vamos a quitar aquí la ciénaga El Yelon ya está Que lo peta Tiene como nombre chino ¿Verdad? No es cosa mía Vale Vamos a poner Entonces la zona industrial Cojonuden Aquí nos vamos a liar Ahora a poner Estations del Outback Sí, sí Y aquí hay un aserradero Tonais También Los aserraderos Justamente no quitan Atractivo Pero las minas sí Y luego Las zonas industriales Los campamentos Los aeródromos Y las puertas espaciales Le quitan atractivo A las casillas adyacentes Entonces es como ¿Qué? Vale Aquí necesitamos Vamos a seguir haciendo constructores Hasta que tengamos espacio Para poner la zona industrial ahí ¿Aquí cuánto hemos perdido? Encantador Vale Pues habremos Estamos perdiendo Bueno, a ver No estamos perdiendo ahora Porque vamos 24 de oro por turno Pero ya me entendéis Vale Entonces Podemos esperar En realidad Podemos esperar Un ratejo A que salgan las cosas Vamos a mejorar Algunos recursos Por aquí Mientras tanto Tú, tú Vale, sí Vete aquí Y haz el aserradero Este Está bastante guay Tú Te vas a quedar aquí Y yo creo que Eso ya está limpio Se me está pasando Las notificaciones Vamos a intentar Renovar amistades Con quien podamos Vale Cancelar ¿Podemos declarar amistad? No sois dignos de nuestra vida Y se pone No, tío El felicismo Ya está bajando Así que Eso que nos llevamos No querrías entonces Por un caso A la apertura de fronteras ¿No? Ah, pero ya no tenemos Vale Pues da igual Y tú, Gilgi Tú eres un poco perro ¿Eh? Nunca lo parezca A Gilgamesh le gusta La nada Menos tal Hemos bombardeado Cultural aventura De sus ciudades Gilgamesh Venga, venga Gilgamesh sigue Hasta Hasta el final Tío Además van a bufar En cierto modo A Gilgamesh La expansión ¿Vale? Lo que van a hacer Es que A medida que vaya pasando El tiempo Y sigas salida con él Las alianzas te van a dar Cada vez más y más Pufos Tenéis muy pocas tropas ¿No tenéis por vuestra vida? No, porque tenemos una pasiva Que se llama Ciudadela de Civilización Que nos bustea ahí la producción Vale Sois buenos amigos heredados Gilgamesh Lo recordará Es Gilgabro Gilgabro Venga, hasta luego Pues eso Que aquí simplemente Estamos haciendo tiempo Hasta que podamos Plantar la La nueva La nueva zona industrial Que la queremos Por cierto Y me molaría Construir unas cuantas más En verdad Aquí Habría Que habría espacio Para una Bastante guay Pero como aquí Quiero hacer Primero en el campus Creo que voy a dejar Que la haga Madrid ¿Vale? Vale Venga Pues vamos a fortificar Vamos a fortificar Ahora ya tenemos dinero Incluso Yo creo que Vamos a ver Ya tenemos dinero Así que Venga Le voy a comprar Esta casilla de aquí Que tenga un campus Ya puesto Que paso de esperar Tío Tres de ciencia Que en un futuro Aquí también serían tres Por las casillas De Nah Pero aquí Aquí Porque si llegamos a construir La Torre Eiffel Mejorará Todo nuestro output De ciencia y demás Entonces aquí estamos Haciendo un constructor Así que sigue con eso Por favor No parecía así Vale Y otro Podríamos hacer otro colono Incluso Tenemos que hacer ronda de colonos Pero necesitamos Espacio Tío Espacio Necesitamos Space Vale Estaría dispuesto a pagarnos Un pastizal Por uno de hierro Y Por uno de cítricos Mira 203 es un número feo Ahora me paga 195 Venga Vamos a dejarlo en 203 ¿En serio? ¿Ahora me pagas menos? Que era como Una única oferta En un solo momento ¿No? Y si le quitamos Apertura de fronteras 203 En fin Bueno Venga Vale De momento no necesitamos El hierro Y tenemos hatusa También Perdón Tenemos hatusa A nuestro lado Mira Esta tía No conoce los límites No conoce los límites Solo espero que no me quite Esta de sal Vale Este está yendo para acá Este no sé Que iba a hacer con él Iba a hacer muchas cosas Con mucha gente Pero no me acuerdo Muy bien y bien Es que tenemos que mejorar mucho Las casillas en general Vamos a tener que mejorarlas mucho Aquí por ejemplo Podríamos quitar el bosque Y Madrid nos estaba haciendo algo Ah sí El campus este Que está tardando La de Dios Vale Tenemos espacio Para un par de cosas más ¿Cómo vamos ya De grandes personajes? 4 con 7 y 4 Nos lo podría Quitar Nosotros tenemos ciencia Desde luego Isaac Newton Mola Construir una universidad Y una biblioteca Así tal cual Y que las universidades O esta universidad No sé muy bien cómo es Que dé 200 de ciencia Está bien Aquí no habrás parado Por algún casual De terminar la biblioteca ¿No? De terminar la biblioteca En un turno Ya me cuentas Entonces Aquí en centro comercial ¿Dónde? Aquí 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 En casillas Podríamos Hacernos también Un campamento Que nos lo pide Además Podríamos poner aquí Venga Aprovechamos esa casilla Desierto De M Creo que podemos hacer La biblioteca en un turno Si ya la tenemos hecha Vale Vamos a poner Esto En orden Y aquí Moraría Mejorarle unos contos Aserraderos Y tal Vale Entonces Educación no sale ahora Podemos construir universidades Dos turnos Para los gremios Estoy emocionado Tíos Estoy emocionado Estoy emocionado Ahora aquí Puedes focusear La producción De hecho Así que no te cortes Ah no Porque te mueres Como Tommy Wiseau Venga Una acción industrial Y ahora Ahora veremos Como Como hacemos Como nos lo montamos Vale Aquí hemos terminado El cuartel Aquí Le podemos dar A otro constructor Mientras tanto Constructores Constructores For the win Aquí Vamos entonces Hacer Un par de aserraderos ¿No? Vale En Barcelona ¿Qué te pasa? Venga Hazte Hazte tu Ocuducto Maja Simpática Que te va a hacer Renta Vamos a ponernos Los árboles Los árboles Tecnológicos También podemos ir aquí Y plantar una mina ¿Sabes? También podemos hacer eso Vale Venga tío Lo único que quiero Es que saques Ya el excedente De población Para poner La zona industrial Y empezar a hacer Conernos Solo quiero eso I'm not asking For more Aquí entonces Vamos a poner Un aserradero De fucking mother Vale Tus premios emergentes Vale Entonces ya Ya viene el momento Tío Este es el momento Vale Tal 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 Venga Que si Vamos entonces Hacer aquí el aserradero Porque está en río Vale Nos da uno más De producción Que lo sepáis Aquí entonces Vamos a hacer Aserradero Aquí vamos a ponernos A esta Entonces No teníamos Constructores dormidos En alguna parte Si me parece Que si Bueno Ahora Ahora vamos Va moviendo Vale Entonces Ya me da exactamente Igual Porque ya hemos llegado A esto No se No se No se No se No se por que ir Ahora mismo Estoy un poco perdido Vamos a ir a por Exploración mercantil Venga si Vamos a por Exploración mercantil Vamos a pasar turno Vale Me encantan los líderes Con un poder Militar Impresionante O sea Hace nada Se estaba quejando Que no teníamos tropas Ahora nosotros Que somos La polla En bicicleta Así que bueno Tío Vale Este batidor Ya ha llegado Aquí Y dice que está Todo guay Vale A ver que hay por aquí También A ver que nos encontramos Vale Vamos allá Vamos allá Vamos a colocar cositas Vamos a ver Esto hacia donde estaba yendo A Canberra ¿No? Podemos entonces Mandarla a Madrid Y tener ya una Lo que pasa es que Perdemos uno de producción Hombre Podemos mandar a Yellow Venga Vamos a mandar a Yellow Y tenemos una Una carretera Para abajo Aquí Vamos a hacer una universidad Mientras se va haciendo La universidad Esperaremos Vamos a hacer un Station Del Outback Aquí vamos a quitar El bosque Aquí hay un Station Del Outback Station Del Outback ¡Niam! ¡Niam! ¡Oh sí! ¡Qué rico! ¡Por Dios! Y luego nos empezará La reproducción también O sea que ¡Oh! Vamos a mandar enviado Eh... Sí ¿Quién es? ¿Quién está influenciándote? ¿Hatusa? ¿Alguien te está Vacilando? Dos Un jugador anónimo ¿Y qué tienes? Construye un campus Que va a acabar pasando Eh... Ginebra que quiere Reclutar un gran emigrante Todavía Monjo Daro Un Ballestero Eso puede pasar Un centro comercial Eso también puede pasar Eh... Un gran general Podría pasar incluso ¿Y la valeta? Reclutar un general Mmm... Me voy a ahorrar Me voy a ahorrar de momento Ya iré pensando Que es lo que voy haciendo Vale Ya lo iré pensando Vale Vale tíos Bien Esto va acabando Un poco más de forma Todo se ha dicho Vale Conocemos a Hong Kong Ya pues tenemos Bastantes ciudades Estados de vecinos ¿Qué vamos a hacer? Estación del Outback Y aquí Podemos hacer Otro serradero Justo aquí Esto Está claro ¿no? Está clarísimo Venga Estación del Outback Estación del Outback Madre mía tío Esto va a ser demasiado Vale Vamos a darle con el taller Siempre Para empezar Para empezar A generar ya Esos Grandes Eh... Y juicy points De gran ingeniero Por turno ¿Quién está Generando tanto? O sea 5 puntos de gran ingeniero Es una barbaridad Es una barbaridad Esto lo podemos conseguir Ya con fe Yo creo que me lo voy a asegurar Oh nos lo han quitado Nos lo han quitado ¿Qué dices? Que putada Que putada Bueno pues nada Isaac Newton Era el que me interesaba Joder Gilgamesh tío Me cago en todo Madre mía Joder Nada pasando Madre mía tíos Bueno vamos a ir A lo que tenemos que ir Que al final Acabamos a tener Un montón de producción Al fin y al cabo Vamos a tener Un montón de producción Que putada A ver pues Un station dragon back Aquí También Vale pues sí Yo creo que es una buena zona Que esta peña Tenga aquí Un montón de mierdas Cogidas ¿Cómo está El tema de atractivo Por cierto? Aquí un capuz Guay Y si aquí hubiese Algo también interesante Pues es algo mejor Vale De todas maneras Lo vamos a ir dejando Por aquí tío Que putada Gilgamesh Que asco De hombre Que asco De hombre Ya tenemos el colono Este que está llegando Lo único que necesitamos Es presencia Aquí ya podemos Por ejemplo Colonizar esto también Que hay tintes Y sera Y demás mierdas Y algodón Aquí Oh Esta zona también mola Entonces podemos Colonizar todo esto Todo esto Aquí también hay espacio Aquí también hay espacio Aquí también hay espacio Es que eso Nadie se está sentando En la costa Y no entiendo por qué Así que nada Pues eso tíos Que la vamos a ir dejando Por aquí Antes de que me frustre Un poco más Así que nada chavales Dejad un like Si os ha molado Como siempre Dejadme cualquier cosa Por los comentarios Si sois nuevos Por el canal No podéis Suscribiros No puedo hablar tan rápido No puedo No puedo No puedo Y nada Que eso Que es un placer Enseñaros este tipo de cosas Que siempre mola Echar un rato Con vosotros Así que nada Nos vemos en el próximo Pas 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 Pas